Paisajes infernales, violencia brutal y un arcano dios antiguo chocan en este nuevo cómic, basado en la franquicia de videojuegos de disparos en primera persona de culto de ID Software. Mientras la tierra arde en una guerra sin fin, los luchadores siniestros de los lejanos confines del Hellbears luchan a través de dimensiones de pesadilla en busca de subsistencia y salvación. Entrenados para matar, recolectar y sobrevivir encerrados en un interminable ciclo de balas y derramamiento de sangre, solo uno de estos campeones prevalecerá. Quake Champions Supervivencia La trama comienza con un vistazo a Ranger, protagonista de Quake 1 y de esta historia, quien a su vez se halla en un escenario ominoso. Las formas, las sombras, se emana un familiar olor a humo de arma y sangre. Conozco este lugar, piensa Ranger al reconocer esta zona siempre hambrienta de muerte. Sin que el Marine del portal lo sepa, está siendo observado desde la distancia por una depredadora, para cuando se da cuenta ya es tarde, aquella figura misteriosa se abalanza hacia él disparando una ráfaga de balas, logrando impactar un disparo en el pecho del Marine mientras gruñe, sangre caliente, tu carne es mía. Se trataba de Zorlag, la guerrera Zeptil, quien emite un profundo siseo a la vez que descarga su arma en contra de su presa, obligando al Marine a tomar cobertura detrás de uno de los extraños pilares. Ranger invoca en su mano un extraño orbe con pinchos que desplandece con un poder sobrenatural, un regalo de un viejo dios, y lo arroja por el flanco izquierdo, mientras este sale de cobertura por la derecha para encarar a Zorlag con una mirada confiada, pensando, No hoy fea, no hoy. La Zeptil inmediatamente regurgita su ácida en contra del Marine, pero este se desmaterializa justo enfrente de ella. Reapareciendo a las espaldas de una sorprendida Zorlag, que lo único que puede hacer es mirar a Tonita antes de que su cabeza le fuera volada en mil pedazos. Ellos van a tener problemas para unirte de nuevo, comenta Ranger hacia el cadáver de su rival, mientras el humo sale del cañón de su arma. Aunque él sabe que solo es cuestión de tiempo para que vuelvan a encontrarse, los dioses antiguos jamás permitirían que su diversión se acabase así como así. Ellos siguen intentándolo, una y otra vez, pero jamás me romperán. Conozco este lugar. Se dice Ranger a sí mismo conforme abandona el lugar, consciente de lo fácil que puede ser perderse en aquella sed de sangre que constantemente crece cada que es alimentada, cada vez que las paredes son teñidas con los interiores de algún cabrón. Pero es en esos momentos oscuros que Ranger saca de su armadura su posesión más preciada para recordarse a sí mismo por qué está peleando. Y pese a que también se surgen algunos recuerdos de su pasado más oscuro, siempre mantiene su meta en mente. Volveré a casa, Annie. Es entonces que volvemos al pasado, observando desde la perspectiva de Ranger, los acontecimientos de la operación contraataque. El equipo fue atrasado por completo, solo quedaban él y su compañero, pero no por mucho. Ya que lastimosamente, el cráneo de este último explotaría en sanguinolentos fragmentos ante la mirada de un autorizado Ranger. Pero no podía quedarse quieto de brazos cruzados, por lo que toma valor y afronta la situación acribillando a los asesinos de sus compañeros. Fueron entrenados para esto, eran lo mejor de lo mejor. Su misión era buscar y asegurar, encontrar y destruir, sin miedo y con extremo prejuicio. ¿Pero qué se hace cuando todo lo que conoces es despedazado desde adentro? Cuando cavas tan profundo como puedes, rascando el fondo, y todo lo que encuentras es miedo. Todos esos pensamientos, en conjunto con las visiones de las hordas de monstruos y portales, pasan por su mente. Justo como lo hace ahora, saca de su armadura aquella fotografía, y de observarla obtiene la respuesta a su incógnita. Tomas aquello que más importa, y haces de ello tu misión. Nunca titubees, nunca pares. Ranger se lanza al infierno frente a él, disparando contra los odores como muchas veces ha hecho, y como muchas veces hará. Entonces volvemos al presente, con el mecánico clutch haciendo odorar por el suelo al marine del portal con un disparo de su super escopeta. Detente, clama el robot. Tu ira es irracional. Ranger contraataca disparando en contra del automata, pero los sistemas de defensa del segundo crean un escudo que impide cualquier daño. Estas peleas nunca terminan en este lugar. Otro día, otra pesadilla. Te adrodillarás ante tus maestros. Amenaza a clutch mientras extiende un brazo contra el cuello de marine y lo alza en el aire. ¿Sabes? Hablas demasiado para hacer un maldito abrelatas. Responde Ranger, y con la culata de su arma impacta el sensor visual de clutch, dejándolo prácticamente ciego. El automata intenta atacar al marine en vano, y en cambio recibe varios disparos a quemar ropa. Un carazo exor de Ranger, pues el mecánico ser conecta un golpe gracias a la cercanía. Tus esfuerzos son en vano. No puedes ganar, dice el robot en el suelo mientras chispas salen violentamente de sus circuitos. Ranger se pone en pie pesadamente escupiendo sangre, y carga en contra del clutch antes de que logre ponerse de pie. Sí, bueno, quien ha dicho algo acerca de ganar. El impacto resulta ser lo suficientemente fuerte como para arrojar a los dos campeones fuera del puente en el que combatían hacia lo que parecía ser una muerte segura, pero no para Ranger, quien rápidamente arroja su orbe detrás de él. No lo entiendes, le dice clutch a Ranger antes de que se desmaterialice. Tú eres solo humano después de todo. Mientras la silueta del autómata desaparece en el vacío, el marine se comienza a materializar en la seguridad del puente. Con la batalla terminada, el guerrero se acerca al borde del puente para responder, o mejor dicho, hablarse a sí mismo. Te equivocas, hombre de hojalata. Ya no soy humano. Soy el monstruo en el que este lugar me ha convertido. Volvemos a las memorias de Ranger. Justo en aquel momento donde se posó sobre el lago de lava en el que conoció por primera vez a la madre de los diez mil retoños, Shub-Niggurat, mejor conocida como Quay. He visto el interior de las fases de la oscuridad, y la única manera de llegar al otro lado es atravesarlo con una bala. Así que antes de dar ese paso final, doy una última mirada, y me apego a esa humanidad restante que yace en la Polaroid 4x6. Ya habrá mucho tiempo para ser humano cuando regrese a casa. La visión de una mujer, una persona amada, un contraste con los tentáculos malignos que se aproximan y lo envuelven como su víctima en aquella charca de lava y sangre. Pero el recuerdo de aquella mujer es lo que lo mantiene cuerdo, los recuerdos de su hogar, tal como los recuerda. Su sonrisa, tan amplia, tan esperanzadora. El sonido de su risa, el olor de su perfume, como la madera flotante cálida por el sol en una costa de verano. Todo lo recuerda como si hubiese sido ayer. El teléfono suena, Ranger lo contesta, y una voz familiar le dice que se lo necesita para una misión de emergencia. El transporte ya está en camino para recogerlo. Seguro, tengo que ir, ahora. Es lo único que responde el veterano, sin saber que aquella era una llamada a un reino de locura. De nuevo, regresamos al presente y vemos a Ranger frente a una pila de cadáveres de 100 aniquilados por él mismo. El Sleepgate Marine simplemente toma su hacha de combate y se da media vuelta para dirigirse a la salida. Debía de tomar una dirección y seguir andando, como una bala a través de la pesadilla. Después de todo, su familia aún esperaba su regreso a casa. Los recordaba como si fuera ahí. Ranger mira la fotografía. Después de incalculables años, la imagen comenzaba a difuminarse del mismo modo en que su mente lo hacía. Pero tenía que creer, tenía que pensar que lo seguían esperando. Esa risa, la luz solar del atardecer, el aroma de ella y el sonido de la cámara. Sin eso, ¿qué era él? Tan solo otro monstruo, solo y asustado, esperando a ser eliminado. A las espaldas de nuestro protagonista, un desplandeciente cañón le apunta y dispara contra el Marine un cohete que por poco lo elimina. Pero últimamente logrando salir del humo en una sola pieza. ¡Guau! ¡Ese estuvo cerca, hombre! El culpable se trata de nadie más que del rebelde Anarchy, alardeando de lo tentador que fue dispararle. Obviamente, esto no le hace ninguna gracia al Marine del portal, por lo que decide seguirle el juego, al mismo tiempo que lo desafía. El anarquista acepta el reto, y dispara otro cohete contra su objetivo. Pero lo que nadie se esperaba, es que el Marine dispararía su lanzacohetes a sus propios pies. Un rocket jump, que lo impulsaría alto y a gran velocidad. Si esa orden de realidad en verdad ansiaba tanto la sangre, entonces Ranger le daría sangre, y escupiría sangre para alimentar esa pesadilla. ¡Demonios! Incluso ahogaría el lugar en ella si eso es lo que querían. Su misión pudo haber cambiado, pero su objetivo se mantiene siendo el mismo. Ranger empuña su hacha de combate con ambas manos, alzándola por detrás de su cabeza, acercándose al enemigo mientras un solo pensamiento pasa por su cabeza. Nadie puede evitar que regrese a casa. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibo un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo. ¡Suscríbete al canal!